¡Esa es la almeja! ¡Ya basta de acaparar nuestros pescados! ¡Basta! ¡Exigimos libertad de plazos! ¡Libertad! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Mi mercancía! ¡Eso es mi mercancía! ¡Eso es desgraciado! ¡Eso es desgraciado! ¡Eso es desgraciado de mi propiedad! ¡Cuidado, jefa! ¡Usted no debe enfrentarlos! Yo no necesito regalos así. ¡Tuyo! ¡Nuro! ¡Se pierdan de mi vista, cura de cobardes! ¡Se me largan bien lejos! ¡Esta! ¡Lejos, que lente! ¡Vámonos! ¡Dama de un poco! ¿Quién de ustedes me va a dar la cara? ¡Sarta de cobardes! ¡Somos un grupo de pescadores que exigimos y peleamos por colocar en los mercados nuestra pesca diaria! ¡Miren lo que ha dado con sus exigencias, malditas! ¡Eso es desgraciado! ¡Muera! ¡Muera! ¡A ver se apruebe a ponerte contra mí! ¡Desgraciados, parraque inmundo, muertos de hambre! ¡Quítate de aquí, hombre! ¡Muera! 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 ¿Quién eres tú? ¿Te conozco?